¿Qué es el rechazo contundente del Partido Comunista de Venezuela a la sostenida política de agresión del imperialismo estadounidense y las fuerzas reaccionarias a nivel internacional contra la soberanía y la independencia de los pueblos? Porque no solamente contra Venezuela, es contra todo aquel pueblo, nación, gobierno, Estado que reivindica la soberanía, que reivindica la independencia, que reivindica la autodeterminación frente a la dominación del imperialismo estadounidense y sus aliados europeos. Pueblos que reciben de inmediato una respuesta agresiva, una respuesta guerrerista, una respuesta de violencia para intentar impedir los desarrollos soberanos y autónomos a los que tiene derechos cada pueblo y cada nación. En este sentido, el grupo político considera que los recientes acontecimientos en las Naciones Unidas son una demostración de la sostenida política agresiva del imperialismo estadounidense y sus aliados europeos y de la ultraderecha en el continente latinoamericano. que además demuestran que se viene intentando imponer una matriz internacional de deformación de la historia de las luchas de los pueblos para condenar la corriente insurgente del comunismo a nivel internacional, para intentar deformar la historia y fortalecer una matriz anticomunista a nivel mundial. Ya hace unas semanas atrás hubo un pronunciamiento en el Parlamento Europeo, una resolución y más recientemente en el cielo de las Naciones Unidas, encabezado por el presidente norteamericano Donald Trump, una línea abiertamente de deformación de la historia y de política anticomunista. Que no nos sorprende, no nos sorprende, porque eso es lo que corresponde a los gobiernos imperialistas, a los gobiernos de la ultraderecha. Lo único que queremos es aprovechar la oportunidad para denunciarlo porque esa política fortalece el desarrollo de las tendencias fascistas en la sociedad latinoamericana, en la sociedad europea y en la sociedad mundial. Y sabemos lo que significa el desarrollo de las porcientes fascistas. Lo vivimos en la Segunda Guerra Mundial. Lo hemos vivido en otro momento de la historia de los pueblos. Entonces, la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas fue un momento propicio para poner de bulto esta orientación del imperialismo estadounidense y sus aliados europeos y de la derecha continental, de deformar la historia, de intentar imponer una matriz anticomunista y favorecer el desarrollo de las fuerzas fascistas a nivel internacional. Y todo eso ha marcado una política sostenida de agresión contra Venezuela que se presa en hechos concretos, en la activación del TIAR para intentar aplicar medidas incluso de carácter militar a un Estado que no es parte del TIAR, porque Venezuela legalmente se salió del TIAR, donde intentan desarrollar toda una línea dirigida a declarar a nuestro país como un Estado forajido, como un Estado fallido que permita la agresión internacional. Y todo esto se combina con acciones concretas. La denuncia fraudulenta, vergonzosa, podría decirse incluso, del señor presidente de Colombia, Duque, donde acusa a Venezuela de promover grupos insurgentes desde el territorio venezolano y para corroborarlo muestra un conjunto de fotos que periódicos colombianos y agencias internacionales han demostrado que todas son tomadas en territorio colombiano. Nuevas falsas justicias. Todo un montaje para intentar criminalizar al Estado y al gobierno venezolano. Y a lo cual se unen las maniobras que se iniciarán el día de hoy de la Marina Colombiana y de la Infantería de Marina Norteamericana como parte de ese esfuerzo intimidatorio contra nuestro país. El Partido Comunista de Venezuela, de nuevo, condena y rechaza esas políticas y reivindica el derecho del pueblo colombiano a utilizar todas las formas de lucha de masas, incluso la insurgencia armada, frente al Estado narco, paramilitar y terrorista colombiano que todos los días asesina a activistas y dirigentes del movimiento social, del movimiento político y del progresismo en Colombia. Incluidos militantes del Partido Comunista, decenas de militantes del Partido Comunista colombiano asesinados en las últimas décadas. Miles de militantes de la izquierda colombiana asesinados en la década de los 80, de los 90 y de lo que va del presente siglo. En esta dirección, el Partido Comunista reitera la importancia del esfuerzo de articulación obrera, campesina, comunera y popular que levanta una barrera de masas revolucionarias frente a cualquier intento de agresión. Y también reivindica la importancia de la milicia bolivariana como una fuerza que cada día debe consolidarse para la defensa de la patria venezolana. En una alianza cívico-militar que efectivamente se consolide con los sectores más avanzados, consecuentes y firme en la defensa de la patria bolivariana, en la defensa de los derechos del pueblo y en combate consecuente contra la corrupción y contra el entreguismo de la conquista del pueblo venezolano. Gracias por ver el video.